qué es el problema que tiene este el zafado ni quebrado no está pero tiene una pequeña fracturación aquí de que aquí anda mal el aquí en estos dos lados entonces yo tengo que correr esto para acá abajo para que este dolor a él se le quite ya dios o sea que es una caída es una caída si él no se no 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 se no se quebró él solamente se pegó así y como fue que se cayó esa renta como embocó la mano aquí se embocó la mano con la mano cuando él embocó la mano la presión salido para arriba y suerte estuvo que no se les dejó esta para si se les haga esta paleta preso tuviéramos o es que fue una caída de un bus claro o del bus de caído si hace poco también botaron otros y por ahí arriba pero no tienen que no tienen paciencia para esperar más es que no mire le voy a decir algo yo soy cobrador o fue cobrada fui cobrador y sabe que el cobrador desde que uno va empezando a cobrar desde la ley del tránsito desde Azulután o desde Miguel para Azulután uno como color tiene que gritarle al motorista llevas al mono llevas al mango llevas al ingenio llevas a la universidad todo eso no tiene que ir gritando el motorista ya sabe ajá pero el oro y las horas le vengo a gritar cuando el hombre ya va a llegar a su parada y cómo van a querer que el motorista va a saber ayer respondió el cobrador el motorista no tiene con la habilidad de eso el cobrador fue porque yo le dije voy para los llanitos y yo no le dijo nada y me pasó allá al frente ante las niñas que ella como se llama la olinda que tiene comer ahí me votó el hijo de puta lo votó y cuando yo dije a bajarme no más había puesto un pie en el suelo y arranca el último y me dio vuelta peligroso usted hubiera hablado conmigo inmediatamente yo llamo para allá para las de línea para las entradas no para el jefe línea del que despacha los buses de aquí de la terminal de miguel y inmediatamente le digo a tales horas iba porque yo marco la hora también va marco la hora la hora él me dice ah pues dije tal mujer entonces él allí lo clava dos cosas lo multa o lo despiden de que ya no andan en la ruta porque no es buen motorista no es buen motorista sí 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 sí